... ... ... tercero queda el número 6, a varios cuerpos queda el número 4, perdón, con el número 1 va a ser el 7, el 5, los competidores de la segunda de la tarde hicieron el ingreso a la recta final con el 9 en la vanguardia que intenta la disparada, mantiene pequeña ventaja sobre el número 2, abre y va en busca de los punteros rápidamente el número 6, los propios, el número 4 últimos 300, Meto Valico y hay lucha por la vanguardia, el 9 mantiene pequeña ventaja sobre el número 6 que insiste en busca del puntero abre y busca de los punteros, ahora el número 2 último 150, Meto Valico va dominando las acciones, el número 6 estira ventaja sobre el número 9, se va a filtrar entramos de estos en el número 4, último 50 Meto Valico, siempre el 6 con ventaja sobre el 4 que no va a llegar pocos metros, 6 con ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco